de la ciudad de Antioquia. Hablemos ahora de lo que está ocurriendo con la ocupación UCI. En tres municipios de Antioquia esa ocupación ya llega al 100%. Uno de ellos es el municipio de Bello. Nuestra compañera Tatiana Balvin está ya en su labor de reportaría y nos cuenta qué acciones van a tomar las autoridades frente a esta situación. Tati, un gusto saludarla. Buenos días. Andrea, televidentes de Muy Buenos Días, seis y diez de la mañana. Los tres municipios que presentan una ocupación de cuidados intensivos al 100% son Río Negro, Bello e Itagüí. En el municipio de Bello específicamente que están al 100% de ocupación hay 1.737 casos activos y ya más de 68.600 personas. Se han contagiado de COVID-19 en este municipio. Saludamos a esta hora de la mañana al secretario de salud del municipio de Bello para que nos cuente. Tienen una ocupación al 100%. ¿Quiénes son las personas que están ocupando esas camas? Y digamos, ¿cuáles son las acciones que ustedes van a emprender? Buenos días, Tatiana, un cordial saludo para usted y para todos los televidentes. Tatiana, mira, en estos momentos, como tú lo dices, la ocupación es del 100% en 39 camas que tenemos disponibles en el municipio de Bello. Estas están distribuidas en la clínica Ensa, en el hospital Marco Fidel Suárez y en la clínica del Norte. Cabe resaltar de que no el 100% de la ocupación corresponde a diagnósticos por casos positivos de COVID. El 40% corresponde a casos positivos de COVID y el restante pertenece a situaciones de distintas patologías que se han presentado en el municipio. Teníamos ahorita, y la decíamos, una cifra de más de 1.700 casos activos. ¿Cuáles son las acciones que se están emprendiendo desde la administración municipal para disminuir esta cifra? Tatiana, mira, lo primordial que estamos realizando en estos momentos es completar los esquemas de vacunación. Adicional a los 13 puntos de vacunación que tenemos distribuidos en todo el municipio, estamos realizando diferentes actividades en diferentes zonas del municipio estratégicamente, en lugares donde nos encontramos que tenemos baja diagnóstico de vacunación. Esto nos ha permitido ir completando estos esquemas. Adicional, Tatiana, en estos momentos que empiezan los jóvenes y niños a entrar a los colegios, en conjunto con la Secretaría de Educación, ya comenzamos la semana pasada, hicimos todo un proceso de vacunación a los maestros que faltaban por completar el esquema. Durante toda esta semana estaremos realizando sensibilización con los padres de familia y para la próxima semana iniciar con todo un proceso de vacunación a los menores, adicional a todo lo que estamos haciendo en el municipio de Bello. Secretario, como autoridades de salud han pedido de pronto a la policía aumentar los operativos para que la gente cumpla los protocolos. Digamos, ¿cuál es ese mensaje urgente que usted envía a la comunidad de los carnes de vacunación? Claro que sí. Nosotros en estos momentos, en conjunto con toda la policía, realizamos acompañamientos en todos los sitios donde se concentran grandes aforos. Solicitamos la exigencia de los carnes de vacunación. Decimos a toda la comunidad que es necesario y hacemos un llamado especial a toda la comunidad para que continuamente se estén vacunando. En el municipio tenemos las suficientes dosis, tenemos un proceso muy establecido y constante donde tratamos al máximo de vacunar, de brindar todas estas oportunidades para que ninguna de las personas que residen en el municipio se quede sin su vacuna. Secretario, gracias por acompañarnos en este consejo de redacción. Muchísimas gracias a usted, Tatiana, que esté muy bien. Escuchábamos entonces al secretario de salud invitando a la comunidad Bellanita a cumplir los protocolos de bioseguridad porque tienen una ocupación del 100% en camas de cuidados intensivos. Recordemos entonces que la ocupación de camas de cuidados intensivos en Antioquia están en el 91,45%, hay 944 camas y de estas 906 están ocupadas, de estas 286 son pacientes COVID. Nosotros vamos a continuar nuestro recorrido desde la calle. Nos vemos más adelante con más información. Noticias Caracol, la ciudad de 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 la